De acuerdo con el informe ICER, dado a conocer por académicos de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián C. de Valdivia, muestra que la economía de los ríos está en el límite de la zona de optimismo según los consumidores. El índice que medía la confianza del consumidor en los ríos, indicó en su última entrega que considerando seis variables, el ICER Global de septiembre, mes de la toma de la muestra, totaliza 50 puntos, justo en la zona donde comienza el optimismo, siendo un punto mayor que septiembre del 2017 y seis puntos menor que en abril de 2018, cuando fue el informe anterior. Sí, efectivamente estamos en el punto de equilibrio entre, la percepción de las personas hace un equilibrio entre el pesimismo y el optimismo, eso quiere decir que estamos en una situación expectante, obviamente que con respecto a abril de este año, hubo una baja en el optimismo en la economía regional, producto fundamentalmente de los índices y de las situaciones que han ocurrido en el mes de la toma de muestra y anterior. Francisco Mena, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la USS Valdivia, subrayó que el ICER es similar a lo que ha mostrado el IPEC, que es el Índice de Percepción de la Economía que efectúa Adimark a nivel nacional, lo cual estuvo marcado por situaciones específicas en esos meses. Existe una discusión muy fuerte sobre el tema de la economía en sí, la economía nacional y también las variables que se estaban mostrando a nivel internacional, eso obviamente que permea a las personas y también el aumento que había en el desempleo en la región, por lo tanto, especialmente en la ciudad de Valdivia, en septiembre hubo un aumento del desempleo, la región tuvo un 6,1% y Valdivia, la ciudad de Valdivia, un 8%. Por lo tanto, eso permea la percepción de las personas. Otro punto que llamó la atención dentro de la coyuntura es que las personas mayores de 55 años en general dicen no estar buscando trabajo ni optando por un emprendimiento. Para las personas mayores de esta edad es muy difícil que sean contratados, señaló en el informe. Comparando a 12 meses, el índice de la confianza en la economía muestra un leve aumento en la percepción actual de la región y país, además de la expectativa futura del país y en la perspectiva del empleo, algo muy similar a lo informado hace 12 meses. Coincidentemente, las diferencias no son más de dos puntos porcentuales. El año pasado mostraba también una baja en el optimismo de las personas, pero eso significa que este último año hemos estado sometidos a variables macroeconómicas bastante potentes y por eso que la gente también lo siente. Siente, por ejemplo, que los precios han ido aumentando de los bienes y servicios, por lo tanto, eso trae consigo una presión a los bolsillos de los habitantes de la región de Los Ríos y adivante del país. Con todo, los encuestados más pesimistas son las personas que viven en la ciudad de Valdivia con 38 puntos, mientras que las más optimistas son quienes viven en las comunas aledañas a la capital regional con 48 puntos.